¡Suscríbete al canal! 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 jugadora puede ser? No sé. ¿Con quién jugaron? ¿Con qué equipo? Con Olímpico y con Borges. ¿Te gusta jugar al Vasca? Sí, me encanta. ¿Hace mucho? Sí, menos. ¿Pensás que sos una de las mejores jugadoras? No, todas somos mejores jugadoras. ¿Todos los sábados estás realizando tus encuentros? Vamos a diferentes canchas, todos los sábados a las 10 de la mañana. La idea es que somos pocos equipos, pero lo hacemos todos los sábados para sumar. ¿Los papás también pueden venir? Sí, encantados de que participen los padres, de que las acompañen a las niñas, de que traigan el mate y nos ayuden aquí a compartir y que ellas se, o sea, pasen una jornada diferente. Bueno, Boquitas Pintadas, ¿cómo les va, chicas? ¡Qué buena pincha, señorita! Gracias. ¿Cuántos sueños tenés? 11. ¿Hace cuánto tiempo estás jugando? Hace poquito, pero yo sabía jugar más antes. ¿Por qué elegiste el Vasca? Porque me gusta ese deporte. Boquita Pintada es un buen nombre para el grupo, ¿no? Ténganlo en cuenta. Somos la chica del Club Borges, la más linda belleza. Déselo a todos saber que ella le gusta la cerveza, molendo la cabeza y ninguna tiene novio. Por ahora, por ahora, Borges, 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 Borges. Y ahí pasaba la nota de mini básquet con las chicas de los diferentes clubes, tanto de Borges, Huracán, Olímpico, Defensores, Colón. Las boquitas pintadas de Borges que el próximo sábado va a ser a las 10 de la mañana este encuentro de mini básquet. Saludos a Roxana Paz y toda la gente que me recibieron, a los papás, a las chicas, con sus cantitos respectivos, con mucho glamour, como dije, porque me pintaron la boca, yo la pintaba de ellas. Y bueno, hay un poco que... Vamos a ir poniendo moda, vamos a decirlo. Claro, fue bien femenino, más allá. Así es. Bueno. ¿Usted no? No, no, no. Casi le pinta la boca, ¿no? No, no, no. Femenino es el tema, así que... Pregúntale si juega al básquet por la altura o no. No, no, es la pregunta que me hacen en todos lados, pero no, no juego al básquet. La verdad que no. ¿Fútbol por ahí con los amigos? Fútbol un viernes a la noche con los chicos para después comerse en asados. Claro, un tercer tiempo, así como... Exactamente, sí, así sí, pero no lo que es básquet cero. ¿Es una ventaja o desventaja a la altura para el king boxeo? Ventaja para muchas cosas. Hasta para el colectivo es ventaja. A ver, eso es ventaja para muchas cosas. Cambiar un poco, no sé, muchas cosas es la ventaja de ser alto. Sí, para el deporte en sí, lo que hago es mucha ventaja. El tema de ser flaco también, o sea, me favorece mucho. La verdad que es bastante... Aparte, nos comentabas ahí cuando hablábamos afuera de cámaras que una de tus mayores cualidades es la patada. La patada. Y hacer alto tomaba... Y tengo como un metro y medio más o menos de pierna. La patada llega primero. Sí, no. ¿Eso te dice en látigo? Exactamente. El tema del látigo lo puso mi profesora el apodo, a la hora de golpear se escucha como un látigo y a la distancia... Claro, con el despegue de pegar. Exactamente, sí. ¿Y de qué edad has comenzado con este deporte? Desde los 17 años. Ahora tengo 25. Son 8, 9 años que estoy. La verdad que una carrera para muchos dicen bastante. No, no. Pienso que... ¿Sacrificado? Sacrificado. Al comienzo de amateur tampoco no es tan sacrificado. A la hora de llegar al profesional ahí es sacrificado. ¿Cuántas peleas tienes de amateur y profesional? Y de amateur más o menos 40 peleas y de las profesionales 30 y algo. O sea, tengo 78 peleas más o menos. Estaba haciendo un cálculo. Me perdí de varias también, así que... Sí, 78 peleas más o menos. Que nos decías... O sea, parece mucho, pero esto vamos a hablar en el segundo bloque. Nos decías que cuando te enfrentaste a la pelea en Brasil, te quedaste sabiendo que eres re poco. Cuando viajé el año pasado a Brasil con mi profesor... Lo dejamos para el segundo bloque. ¡Ah! ¡Uy! ¡Deja la pica! Queda con la pica entonces para el próximo bloque. Tu Erquita, mandarte un tema. Sí, vamos con Tumba la Casa. ¡Tumba la Casa! ¡Tumba la Casa esta noche! Pausa y ya volvemos. Levanta el polvorín y el combo le grita así. ¡Sí!